buenas que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy tenemos gracias a mister pokemon y también a álex hunk el cox que ha jugado su cuenta a joe xl nivel 47 pero que no tiene nada que reprocharle no tiene que nada que envidiarle al nivel 50 porque está demasiado bárbaro con 203 en el ataque 218 en la defensa y 192 en el hp la estamina es un legendario muy bien balanceado me encanta el pájaro osado aparte de que tiene el calcinación aparte que tiene el terremoto que es el ataque legado llegaría a 4.367 al nivel 50 pero está bordeando solamente siente pc es una clara diferencia pero que no tiene nada que envidiar debilidades por dos al roca al ser un pokémon de tipo fuego volador debilidades al agua y al eléctrico sería lo más común poder ver a un cayogre o si no también a un dialga con trueno lo más clásico que te puedan sacar dentro del meta y resistente a varios tipos del meta que es por eso es que me cante y aparte con las calcinaciones algunas personas tienen esa traba que que el ataque me va a lanzar que cuántos básicos son ahí es donde viene la traba y sobre todo cuántos básicos tienes que contar por eso te lo estoy dejando al costado cuánto requiere de energía cada uno calcinación de la 20 el terremoto te cuenta 65 y el pájaro sado 55 así que 3 y 4 sería el inicio para que puedas tener cada uno de ellos y después aplicar las matemáticas mi niño para que puedas tener un ataque adicional lugar llega con su aero chorro o me imagino que pueda tener el ataque aéreo utiliza el primer escudo nada mal puede ser un bola sombra una onda mental a estas alturas no creo que vaya ganarle por más de que sea oscuro pero como le ha lanzado un par de cinco cortes y como quiera asegurarla y capaz si es que llega a resistirlo puede tener un básico no llegó exactito cayogre justo hablando del rey de roma tiene que ganarle de una buena vez y tiene que quitarle el último escudo y como cayogre sé que es un daño neutral y puede dejarlo en el rango de amarillo el rival de ser su primer escudo lo va a dejar pasar jo tiene la oportunidad de poder demostrar lo bueno que puede ser y a básicos también sí que tiene un grave problema aunque teniéndolo es el nivel 47 tiene tengo una gran confianza porque básicos no le va a poder ganarse que un básico le va a faltar adicional al que acaba de colarse para que gane justo tiene el pájaro sado y llega a ganar este combate jo ha brindado un fenomenal 4 a 1 o 5 a 0 creo que me estaba conversando por ahí alex así que esto ha sido combates que él ha hecho en directo y donde lo puedes ver en su página de facebook que te voy a estar dejando aquí el enlace en la descripción si es que tú todavía no llegas a rango leyenda todavía te has quedado a tope quieres tener la nueva pose quieres participar pues ahí vas a estar checando su página de alex para que puedas ir a hablarle un mensajito por ahí para decirle alex como eso del día de hoy para poder llegar a leyenda también puedas aprender en sus streams sabe demasiado de pokemon go es muy pro también he aprendido de él algunas técnicas algunas bases algunos cambios algunos leads perdidos o quedarte sabiendo de cuánto poder resistir porque algunos escudarían a un nivel tal sabiendo que les es súper eficaz a youtube mientras que lo puede tener con onda certera o también lo puede tener con el bola sombra y lanzarlo sin utilizar el escudo eso es fenomenal ahora si lo tienes a juego con ese terremoto con el ataque legado 12 14 14 sería poder llevarlo para la 2500 sabiendo de que es de una incursión al nivel 23 si es de intercambio los aivis varía pero serían un montón así que solamente te pongo los que es de incursión lo que son más fáciles de conseguir aparte si es que lo va a llevar para la liga master tenemos el 15 15 15 que sería el perfecto hace un cambiazo de crack si es que le lanzaba la avalancha cosa que un psíquico jamás le puedes lanzar un fuerza bruta ha hecho muy bien el cambio no es muy efectivo tiene para lanzar el cabeza de hierro tiene para lanzar el cometa draco aunque puede asegurarse con el cabeza de hierro ya no tiene escudos justo le gana al cian piz y ampi tay otros movimientos que tienes a la de cero para normal el poder oculto que bueno depende de cómo lo hayas tenido tú así puedes tener diferentes ataques llamarada sería muy bueno al igual que rayos solar pero que carga rapidísimo el bajosado y el terremoto los mejores ataques que puede tener dentro del meta actual ya si variamos el meta si es que nos sacan a una nueva generación que básicamente siempre lo hacen cada inicio y cada fin de año bueno ahora actualmente se está variando muchas cosas pues lo tendríamos más adelante y ahí sí puede variar el meta ahora que está lejos tiene que defender de esto avalanche súper eficaz y súper eficaz imagínate por dos como ha podido resistir ya que netamente no es que tenga el bonus está pero para ganarle a un nivel 47 como te repito y te recalgo por enésima vez no tiene nada que envidiarles el nivel 50 me encantaría así es que más adelante mister porque no se pone de acuerdo con alex puedan darle un poquitito más cuando llegue el juego de vuelta sería muy importante poder verlo a ese nivel 50 termina perdiendo pero wow fenomenal haberte quedado con eso ahora un pokémon demasiado fastidioso es hacian de élite hacian de élite tres básicos y ya no saben ni qué hacer si utilizar el escudo si cambiar de pokémon pues aquí no tienes que hacer nada lo tiene con cara antonia que no es muy efectivo al igual que el volteo cruel no es debilidad por dos ya sabes que lo resiste que lo dejas con un cuarto de vida así que el volteo cruel no sería gran cosa ya que tampoco tiene bonus stop sé que es mucho daño sé que tiene muchísimo aguante sé que tiene una gran ataque y eso todo se va a venir combinado con un solo pokémon cara antonia de nuevo no es muy efectivo es una de las cosas que él puede resistir aparte del fuego del acero del tierra de lucha tiene por dos al planta cosa que todavía no hay el bicho sería cosas distintas aparte de salud de personal es un mítico que sería más adelante específico poder ver un legendario así le sacan a metagross clara ventaja que puede tener el rival con terremoto clara desventaja que tiene sólo le queda lanzar el cometa draco y esperar a que no lo voy a escudar ya que no es muy efectivo pero lo deja en un rango de farmeo o al menos lo deja en un rango considerable para que vuelva a entrar juego utilizando dos escudos y tiene que pensarla muy bien si lo va a dejar pasar tiene dos escudos y le lanza el terremoto entra con youtube y youtube lanzándole por la sombra un psíquico le hace súper eficaz así que estaría tranquilo pero primero hay que darle con ho yo hubiese entrado comiendo al menos para asegurar un par de básicos pero está bien que le vaya a lanzar utilizado el escudo con ho está de maravilla sé que podía resistirlo porque con los rangos de vida por más de que no sean muy efectivos no puedes hacer grandes cosas lo deja pasar sólo para estar a ver si es que puede aguantar y no importa no le ha quedado casi nada y aún le queda secros ya a pesar de que tiene a mi youtube un bola sombra también lo guay sotea el onda mental lo va a dejar demasiado ocupado al bajar con poquísima vida lo va a utilizar como piñata de carnaval como piñata de cumpleaños dame la tajada de torta querías tu postre pues toma mi niño tu flan de coco quiere recibir un buen ataque tienes el onda mental que casi lo guay sotea y pues se terminó con el doble o la mental o lamentar disculpen se me lengua la traba y termina con el fan no me da el onda se me lengua la traba por segunda vez disculpen por eso estamos lo que es que domingo es que domingo hay que disfrutarlo espero que le haya pasado muy bien con la familia hayas tenido un almuerzo fenomenal y el día de mañana se restaura la gbl tenemos la décima temporadas con nuevos ataques nuevos poques que van a deslumbrar a unos que van a entrar muy bien al meta otros que van a mejorar pero que no entran al meta y sobre todo poder disfrutar y si todavía no estás suscrito que esperas para suscribirte está en el botón de abajo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte es gratis y activar la campana de notificaciones dale clic a esa campana que diga la sección todas le das clic y aparecerán dos corchetes al tener esos dos corchetes youtube te va a avisar toda la vez que subo un nuevo vídeo y así puedas estar enterado de estas novedades y que pokémon es si puede entrar al meta para utilizar tus polvos estelares ya que yo me encargo de poder ver a todos los poques poder probarlos antes de que tú gastes por eso que esto es pongamos la prueba pokémon go utiliza el primer escudo no importa cabeza y hierro de nuevo va a utilizar el siguiente escudo no creo que ya esto vaya a ser fenomenal ya no creo que esto vaya a ser todo lo clásico que puede tener no es muy efectivo se lo quiere guardar aún quiere conservar el último escudo el juego está demasiado tocado pero un calcinación le tengo fe de que le haga súper eficaz y lo deje más tocado de lo que ya tiene porque le lanza fuerza bruta un solo básico cambia a lugia y lugia tiene que utilizarlo a juego como un escudo si no hay escudo y conecte el héroe chorro esto pinta fatal esto ya no tiene como ver vuelta atrás ya no tiene como ganar el combate solo de que vaya a cambiar a juego cuando más lo necesita creo que esto era así amplio creo que ya le había contado el básico creo que le falta sólo un básico pero esto ya es preocupante a menos de que vaya a cambiar de pokémon cambia pero no le sale la jugada como él esperaba espero que puedas no a héroe chorro esto pintó fatal tiene el doble pájaro osado ojo de los grandes de los cracks hay ni encima me encanta ese color casi igual yo te alugia dos y aguantó aguantó un cola y el terremoto que le hace súper eficaz amel metal siendo un pokémon de tipo acero agárrate te doy tus nalgaditas en las costillitas y termina ganando el combate o te has ganado mi respeto espero que se haya ganado tu like si has llegado hasta esta parte del vídeo se haya ganado tu like en este momento machacar el botón de like para que si muchas personas pueden ver pueden ver lo bueno que puede ser jo de todos los legendarios que hemos visto el día de ayer hemos visto terminar ticuna nivel 50 y si todavía no lo has visto terminando el vídeo si no ya quizás te habrá aparecido como tarjeta para que puedas ir a revisarlo está demasiado bueno te invito a verlo y también disfrutar de los vídeos que vamos a tener mañana y ya sabes que álex lo encuentras en el link que está en la descripción del vídeo como lo vejo sedu hay un clic que le puede dar abajo se va a ver toda la revisión la descripción de este vídeo y ahí van a estar aparte que también están mis redes sociales para que puedas ir a visitar me puedas estar enterado de más noticias cosas pvp o las nuevos poques que salgan en pokemon utiliza el escudo está muy bien ambos ya han utilizado el escudo no se quiere arriesgar en este caso no importa que le pueda lanzar el voto con él igual es daño neutral se nerfea y esto es muy bueno ya que el psico corte termina bajándolo a básicos utiliza y beltal esto no se puso tan sabroso como esperaba pero el bola sombra igual que no es muy efectivo le baja el cuarto de vida 2 bola sombra he visto hasta un nivel tal que puedes quitarle la mitad de la vida y eso está muy bien se asegura teniendo el psico corta se asegura teniendo un onda mental que más adelante sí que puede dar la sorpresa y si lo tiene con ondas certeras iba a ser súper eficaz casi one shoteado y le sacan a mamos wine mamos wine no tiene casi oportunidad a menos de que pueda lanzar primero el terra temblor o vaya a costarle también el escudo cosa que si lo guarda para y beltal sí que puede servir pero prefiere con mamos wine sabes que yo tengo el terra temblor sé que tienes un juego detrás que es un pokémon de tipo volador y que aparte mi alud es daño neutral pero no que lo que no cuenta es que está llevando con un juego que tiene casi 218 de defensa estoy llevando a la nivel 50 pero comparado a que puede tener 214 203 e igual está demasiado bien solamente es un par de maxeadas más y hay una gran diferencia este juego que divertido que es que divertido y beltal papá no vas a poder hacer nada este ataque te va a gustar y como los grandes toma tu chocolate y termina ganando el último combate y así salió un perfecto pues nada más amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like vengo de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo ya activar la campana de notificaciones para que si youtube te avise toda la vez que subo un nuevo vídeo conmigo es hasta el día de hoy yo soy jose du esto es jose du games y nos vemos en el próximo vídeo que sería el día de mañana chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.